Muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches. Hoy estamos aquí, otra vez en Comicueva, para un review muy especial. Vamos a hacer el review de este DVD, porque a través de este DVD de Conexión Manga, para quien no sepa Conexión Manga era una revista que se vendía ahí por ahí de finales del siglo XX, principios del siglo XXI, y que era el ABC para toda la gente que quería saber un poquito de la cultura friki, de anime, videojuegos, películas, y pues todo lo que ahora pueden encontrar en YouTube. Tengo de invitado aquí a Dragón Dorado el día de hoy. Hola a todos, yo soy Dragón Dorado. Porque vamos a estar viendo también como una especie de reacción, y que él conozca cómo era mi colección hace unos 20 años aproximadamente. Esta revista, por si alguno de ustedes coleccionaba Conexión Manga, miren, es el especial DVD número 14. Y deben de saber que en estos especiales de DVD, pues básicamente, básicamente en estos especiales de DVD, pues era como un poquito como adentrarse a YouTube. Antes, estoy hablándoles de un tiempo en el que no existía el internet como lo conocemos hoy el día. Entonces, en ese tiempo, lo que hacían las personas que eran fanáticas del mundo geek, como un servidor, era comprar estos especiales en DVD, y a través de estos especiales podíamos acceder a un sinnúmero de videos relacionados con el mundo geek. Había coberturas en videos de convenciones de cómics, había canciones en karaoke, había trailers de películas de anime y ciencia ficción, había reviews de películas, en fin, todo lo que ahora pueden encontrar en YouTube, era como comprar un pedacito de YouTube Geek en un DVD. Esto fue muy popular a principios del siglo XX, y les repito, este es el Conexión Manga Especial DVD número 14, en donde resulta que un servidor fue invitado. En aquel tiempo, en Conexión Manga, había una sección llamada Collectionator, en donde te invitaban a que invitaras a las personas de Conexión Manga a conocer tu colección. Bueno, en una de esas, yo les hablé, les platiqué un poquito de lo que tenía, y pues accedieron a darse un rol a mi casa, todavía no existía Comicueva, para que me conocieran. Como pueden ver, pues este DVD tenía, este, toda una presentadora en aquel tiempo, y pues a la gente le gustaba mucho verlo. Ahorita le voy a adelantar un poquito, para que empecemos a ver toda la parte de las, bueno, a saltarnos un poco los menús, y empezar a ver. Este es el menú principal de, de la revista Conexión Manga DVD, que, este, no sé, yo, la verdad es que yo la compré a principios de los noventas, cuando era una revista completamente física, era una revista editorial, pero les digo, tuvo mucho éxito durante toda la década de los noventas, y a principios de los dos midas, empezaron con especiales en DVD. Entonces, la verdad es que, o sea, muy interesante. Yo, de hecho, gracias a esta revista, yo conocí aquí a Skull Rumble, que me gusta muchísimo, muchísimo, este, este, ese anime, gracias a esta revista. Vean, venía un promo de Tenju Tench, venía por aquí, Amazing Dayo, Karaoke de Girls Bravo, el karaoke de Skull Rumble, mi entrevista, la entrevista con la actriz de doblaje de Candy Candy, un tráiler de Spider-Man 3, el tráiler de la película de Death Note, el tráiler de la película de Tortugas Ninja, de una película de Tortugas Ninja, por aquí venía un review completo de la Mole, y aquí está lo que nos atañe el día de hoy, que es la sección Collectionator. ¿Cómo te sientes, Dragón Dorado? ¿Qué se siente saber que vas a verme? Ya me habías visto en este video, ¿te acuerdas? Para ser sincera o no, además, ¿qué siento? ¿Qué siento normalmente? Porque yo me acuerdo muy bien, me acuerdo un poco de tus colecciones, y me acuerdo un poquito cuando era chiquito, sí me acuerdo de toda tu colección, pero hace 20 años, yo solo tengo 10, entonces 12 de 20 años. antes de que tú nacieras, exactamente, vamos a estarle poniendo un poco de pausa, para comentar algunas cosas, pero prácticamente vamos a dejar que ustedes lo vean íntegro. Buenos días, porque en este momento creo... ¿Qué te parece? ¿Qué me acuerdo de esa playera? Sí me acuerdo de tu playera de Cthulhu. Ese era yo. Vean nada más las cosas de principios del siglo XXI, vean nada más un reproductor de CDs, de CDs, una impresora, una computadora que tenía Pentium 3, allá los dibujos de cuando yo trabajaba siendo dibujante de cómics. ¡No puede ser! ¡No puede ser! ¡Eres tú sin casi toda tu barba! Mira, aquí tengo toda mi colección de tarjetas de TSG, aquí tengo algunos mangas y promocionales, CDs, Tú sigues teniendo ese vasito de Squirtle de Pokémon. Mira, acá tenía algunos caballeros del Zodíaco, figuras de Dragon Quest, y mira, aquí tenía algunos dragones de Dragon. ¿Ya viste qué poquitas cosas tenía en aquel tiempo? ¿Qué es? No se compara para nada tu colección, pero vas a ver ahorita, si es una muy buena colección de memorabilia de los años, de principios de los dos miles. Yo actualmente, deben de saber, amigos, yo tengo 38 años, esto se grabó cuando yo tenía como unos 20, hace, uff, más como en el 2000, yo creo que esto ya tiene como 20 años, veamos este video. ¿Cómo son días? Soy Adrián Gutiérrez Sánchez, soy diseñador gráfico, vivo aquí en Estado de México, en Atizapán de Zaragoza, y actualmente trabajo como ilustrador para un estudio llamado Weaver, y quisiera mostrarles mi colección. Me llama la atención, porque a través de muchos números en colección manga y otras revistas, he notado que hay muchas personas que coleccionan cómic, manga, anime, pero me llama la atención la mía, porque empecé con una cosa, fui brincando, y ahora tengo un poco de todo, así que quisiera que la vieran. Esto es parte de lo que es mi colección de cómics en español, me gusta mostrarles esta parte, porque es de lo que más me gusta Marvel México, el poco tiempo, los 3 o 4 años que Marvel estuvo editando en español, y quisiera mostrarles especialmente estos números, creo que es muy interesante, una reunión entre los 4 Fantásticos y los Avengers, que fue el primer número que compré allá por alboros de 1988, y con el que empecé a coleccionar. Tenías muy pocos cómics. No, 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 solo son una parte, ahorita voy a empezar a mostrar varios, pero sí, sí, sí tienes, pero sí, en aquel tiempo tenía menos de la décima parte de cómics que tengo ahora, pero son muchos cómics, y todavía muchos, la gran mayoría de esos todavía los conservo en mi colección. ¿En serio? Sigamos. Me llama también la atención este, que es una compilación de 1982, es prácticamente más vieja esta revista que yo. Aquí también muestro mucha parte de lo que es editorial vida en México, estos son especiales, y creo que fue el mejor momento de los cómics en México, que es cuando un tomo especial te costaba apenas 25, 30 pesos, y traían historias excelentes, que desafortunadamente últimamente no hemos podido gozar, en los cómics actualmente. Otras de las revistas que recomiendo mucho son las editadas por Editorial Vida en México, son Grandes Batallas de los X-Men, De las Cenizas Tomo 1 y 2, y Cuatro Fantásticos Contra X. Como puedes ver, Dragón Dorado en aquel tiempo yo era muy fanático de Marvel y de DC, tenía un montón de cómics de ese tipo de temáticas. ¿Dónde radica la importancia? Porque los trabajos están escritos por Chris Claremont, uno de los mejores escritores para X-Men, y que ilustran las grandes batallas que tuvieron, en la parte en la que Jean Grey se vuelve Phoenix, que lo hemos visto en la película número 2 de X-Men, lo hemos visto en la serie animada de X-Men, pero desafortunadamente últimamente no se han editado reediciones de este cómic, que es una verdadera joya. Ahorita les quisiera mostrar estos, tengo mucho más, pero esto es lo último de cómic que les quiero mostrar para borrar, bueno, esto es un poquito de ya lo que es cómic en inglés que me gusta, me gusta mucho lo que es Venom en cuanto a Estados Unidos se refiere, porque incluye bastantes compilaciones y números que jamás llegaron a México. Ahí adelante está una de las recomendaciones más claras que yo puedo hacerles para la gente que está empezando con los cómics, les recomiendo la maxi serie Atracciones Fatales, que fue editada en México, afortunadamente es muy difícil conseguirla para X-Men, que es donde vuelve un imperio de la Adamantium, y por supuesto la muerte de Superman, editada en 1992 en México, que es la que desprintó todo lo que era la venta de los cómics, y afortunadamente creo que es gracias a ella que tenemos este medio, porque si no hubiera sido en parte por fenómenos como la muerte de Superman, los caballeros de Zodiaco, pues no existiría el medio que existe en este momento, ¿no? Pues mira, lo que pasa es que de niño siempre me gustó la parte de la ciencia ficción, y ya veía anime antes de saber que esto era, anime era fanático en aquel entonces de series muy viejas, llegó a salir Jayce y los guerreros rodantes, Macross y Dominion Tank Police, de repente había muchas muy buenas series M66 que eran japonesas, se traían, pero no llegaban a los grandes videocentros de aquel entonces, nada más eran de videomax y videobis, en aquel tiempo por ese acercamiento yo quise conocer de qué se trataba, el cómic en Japón, cuál era la gran diferencia, entonces empecé a consumir algunos títulos a principios de los 90, ¿no? Yo creo que lo que empecé fue con Video Girl Eye de Masakazu Katsura, después Video Girl Man, en su primera impresión original en español que fue la de España, creo que es completamente diferente leerlo en cada doblaje, y creo que para las personas que disfrutan mucho el actual manga en español, que se está imprimiendo David, que por cierto también compro, encontrarán muy satisfactorio también leer las versiones en español de España, si es que todavía las pueden conseguir, uno de mis preferidos por ejemplo es el caso de Evangelion, que por supuesto es una serie que ha causado revuelo, yo empecé a verlo en el 96, empecé a comprar el manga, pero no lo empecé a comprar en el de David, porque es relativamente reciente, yo lo empecé a comprar en su versión de español de España, y para las personas que piensen que es lo mismo, les puedo asegurar que es una experiencia completamente diferente leer el manga de España, que leer el manga de México, porque el de México parece que trae algunas afinidades con la traducción que se hizo en Estados Unidos, mientras que en España está fielmente, trae todos los conceptos directamente basados y traducidos de japonés, entonces es algo que puedo recomendar bastante, para todos aquellos que les guste la parte de la cultura japonesa, yo les recomiendo mucho este libro, se llama Foyce, que viene en dos tomos, de hecho ahorita lo pueden conseguir todos en una tienda de prestigio, de venta de videos y DVDs y revistas, ese libro yo lo compré en Tower Records, ya no existe esa cadena de tiendas, ¿cómo me ves? ¿te parezco que soy muy diferente como era antes? Sí, mucho, porque cuando aquí haces tus videos veo que tu voz es estable, todo bien, y cuando veo tus videos aquí como que estás un poco nervioso, sí, estaba más nervioso, pero me refiero a que si no me ves más delgado, más joven, sí, para ser sincero, no, sigo viéndote, o lo único que se me hace diferente de ti es tu pelo y tu barba, ¿qué te pasó en la barba? Pues me pasó que me hice viejo, creo que es excelente, que puedan disfrutarlo porque es un excelente trabajo visual, pero es una forma de acercarse a Japón que no necesariamente es a través de su cómic, sino también a través de sus propuestas visuales, en esta parte es una de las que más me gusta de mi colección, son esos artículos que son a veces un poco caros de conseguir y que normalmente se podrían adquirir de una forma más económica a través del internet o de la piratería, pero me siento muy orgulloso de esta parte porque creo que es una forma en la que puedes apoyar a las tiendas de cómics en México para seguir trayendo este tipo de material, pienso que de repente sí es válido el tener algún CD de alguna animación en copia cuando esta animación o esta película no se pueden conseguir de plan en México, pero si sí son conseguibles, bueno, hago un pequeño sacrificio, pero creo que como diseñador gráfico disfruto mucho de la parte creativa de la persona que hace el disco, y que tiene el arte del librillo que de repente hace las ilustraciones y son cosas que nada más se pueden usar con el producto original, no me gusta mucho la piratería porque tampoco me gustaría que les trabajo así. A ver, 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 sí, 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 aquí, ahí dices que no te gusta la piratería y literalmente casi todos los DVDs que vemos son piratas. Sí, lo que pasa es que en aquel tiempo, has de cuenta que todo lo que yo compraba era original, de hecho tengo una colección brutal ahorita de DVDs originales por eso, para los que no me hayan visto, chequen el video anterior donde mostramos los DVDs que vendemos aquí en Comicueva de DVDs originales, y yo mismo tengo una colección brutal de DVDs originales, que era una de las formas en las que podías tú apoyar a las tiendas. Sí, lo sé, pero es que ahí decías que no te gustaban las cosas. Pirata para coleccionar. ¿Te das cuenta actualmente en mi colección cuántos DVDs piratas tengo? ¿Cuántos tengo? Muy pocos, pero... No, más bien no tengo, todos los DVDs que tengo en mi colección son originales, todos los CDs que tengo en mi colección son originales. Sí es cierto que ahora se utiliza mucho comprar películas en DVD pirata, pero como experiencias de una vez, por ejemplo, ahora que salió la película esta de Mulan, que Disney Plus te hacía, pagar 30 dólares, 600 pesos para verla, pues la verdad es que, pues sí, yo cualquier persona que me diga, le recomiendo comprarla en... o descargarla de internet, pero me refiero a que si algo te gusta a ti, como Kikas, que yo la tengo en DVD, la tengo en Blu-ray, pues hay que apoyar a la empresa para que siga trayendo ese tipo de productos, ¿ok? Sí, bueno. Pues mira, lo que pasa es que yo tenía una tienda en Valle Dorado llamada Cártago, ¿Cártago? Se me apuntaba mucho por Yu-Gi, por Magi, por mitos y leyendas que entonces... Ah, sí, 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 otro paréntesis, la primera tienda de cómics que tuve cuando tenía 18 años, que puse con mis amigos de la universidad, se llamó Cártago, y estaba en Tlanepantla, Valle Dorado, en el estado de México. Es que ya me lo habías quitado, siento que... Y cambiaste el nombre porque... No, 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 nunca le cambié el nombre, simplemente tuve otra tienda que ya después se llamó Imperio Comics, y luego tuve otra tienda que se llamó Imperio Tanabata, y así fui variando el nombre hasta que llegamos a llegar aquí, a establecernos en Iscali, y llamarnos Comicueva. Sí. Sigamos. La razón de que nuestro grupo principal eran los cómics y el anime, entonces pues tuvimos que empezar a comprar las cartas para poderse las vendir al público, y como consecuencia tuvimos que aprender a jugar a las cartas para aprender a jugar con el público. Empecé a jugar mitos y leyendas desde la expansión helénica, este es un deck de espada sagrada, que fue la primera expansión de segunda era, después vino helénica, tengo un deck de cada expansión de hecho, después vino Daná, hijos de Daná, después vino Dominio Zerrat, y luego vino Guerrero Jaguar, posteriormente... A todo dar... Y posteriormente... Mira mi colección de decks de mitos y leyendas en aquel tiempo. Yo tengo decks prácticamente de cualquier formato. Este que está aquí se llama... No, ahora tú tienes un baúl, ahí no tenías... Ahorita los ves todos, sí tenía muchos, muchos decks, pero sí, actualmente ya tengo más decks de mitos. Sino de que había una primera era en Chile, y siempre me gustan un poco los retos, ¿no? Entonces me hice la idea de hermano, el de primera era, que fue este, pero con el tiempo fui consiguiendo las cartas necesarias, y me di cuenta que era un juego muy, muy divertido, igual o hasta más que segunda era, porque el juego podía definirse en dos o hasta en tres turnos, entonces rápidamente en quince minutos puedes jugar dos o tres veces, y quedarte con ese, con ese sentido de satisfacción, que a veces en los juegos de segunda era que tardas una hora en terminarlo, ¿no? Entonces empecé a hacer más decks de primera era, que son estos, incluso llegué a formar un bloque específico de Spin to the Dragon, que son todas las cartas orientales, ¿no? Y con el tiempo, pues mis hermanos y yo fuimos creando decks, que son temáticos, cuando no de repente hay uno que está enfocado a las armas, otro está enfocado a la pura estrategia, 20 años coleccionando tarjetas de mitos y leyendas, que vale la pena para mí, creo que rebasó unas cuatro mil, cinco mil cards. Bueno, esta es otra de, otra parte de la colección, yo creo que esta es la que va enfocada a los juguetes, que en ningún momento de mi vida... Eso está bueno, ve mi colección de juguetes hace 20 años, yo cuando era joven, yo le daba más a coleccionar este, CDs, DVDs, cómics, mangas, tarjetas como de TSGs, entonces mira lo chiquita que era mi colección de... ¡Ah, no puede ser! Sí, sigues teniendo algunos juguetes de esos, como el Ken. Pero, pero fíjate, para que la compares, creo que ahora en mi colección de aquel tiempo, yo ya siendo un adulto de como de 20 años, era más pequeña que la que tú tienes ahora. ¡Wow! Mira, mira mi colección, estaba bien bonita. Simplemente yo crecí con la mentalidad de que, no debes querer tanto lo que no tienes, sino más bien, querer y apreciar y cuidar lo que tienes, entonces, pues cada vez que me regalaban un juguete, pues siempre jugué con ellos. Yo no, como ven, no tengo muchos juguetes de esos empaques originales, porque yo pienso que los juguetes tienen una función primaria, que es jugar. Creo que la parte que es más amplia, es una de las tortugas ninja, que son en el 80 años. A ver, quiero comentar algo, quiero comentar algo. Uy, sí, ahorita vas a ver mis tortugas, creo que en aquel tiempo tenía como 35, 40 tortugas ninja, sí, sí, sí. A ver, solo quiero decir algo, no es para ofender a nadie, pero sí digo eso, no sé quién coleccionaste, sé muy prudente, sé muy prudente, porque todo esto va a salir en YouTube, acuérdate, cada quien puede coleccionar las cosas para lo que quiera. Hay gente, yo colecciono los juguetes y me gusta jugar con ellos, pero hay gente que también disfruta en los juguetes la parte estética. Ah, sí, pero para que los tengas en caja. Ah, bueno, eso ya es de cada quien. A mí siempre me ha gustado tenerlos afuera de las cajas, disfrutarlos afuera de las cajas, y ya, qué bueno que haces este comentario, Dragón Dorado, porque yo creo que eso va a ser tema de un solo video, y deberíamos hacer un video, déjenos en comentarios si les gusta que hacemos un video de, de, si los juguetes deben o no deben estar en caja, ¿no? Ya discutiremos eso. Buen comentario. Gracias. Que a pesar de no haber visto la serie, me volví muy fanático de estos personajes, con la serie humana, las películas más, empecé a comprar bastantes, ¿no? Bastante buenas. Este, por supuesto, tengo también, eh, muñecos de Star Wars, G.I. G.I. Joe, Dragon Ball Z, Power Rangers, Street Fighter, un poco de lo que me gusta en cada momento, ¿no? Tampoco no soy especialmente un coleccionista de un juguete, pienso que se vuelve un poco repetitivo, ¿no? Tener 200 juguetes con el mismo estilo, entonces me gusta mucho variar en cuanto a eso, y me gusta combinar mucho, por ejemplo, me gustó mucho de Toy Biz, empecé por ir con juguetes de Marvel, pero me gustó mucho como hicieron las adaptaciones de los juguetes de Resident Evil y de Dall Stalkers, entonces los compré, por ejemplo, hay Chun-Li, hasta juguetes de peluche, que de repente me han llamado la atención, y por supuesto, no cabe, no puede faltar las miniaturas y los juguetes, que a veces de repente nada más se compran, no tanto por la serie, sino por el mismo sentido estético del personaje, normalmente yo solo te veo coleccionando peluches, cuando son de las cosas que más te gustan, pero antes le entraba a todo, a todo, pero le entraba de poquito, o sea, por ejemplo, si cuentas ahorita los Aliens que tenía en aquel tiempo, eran bien poquitos, y este, sí, 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 los Pavo Ranger que tenía nomás eran dos, tres piezas, o sea, había cosas que nada más tenía de uno, de dos, de Dragon Ball tenía poquitas piezas, entonces me genera mucha nostalgia este video, espero lo estén disfrutando, porque la verdad es que, sí está, está de locos ver esta como ventana al pasado, ¿cómo ven las cosas en el año a principios de los 2000s? Muchas gracias por contemplar parte de mi colección, porque solamente parte, y bueno, ya por ahí dejé mi mail para todos los que quieran comunicarse, ustedes saben que me interesan las cartas de primera vez, ya no sé en ese mail, ya no estamos ahí, ¿Quién tiene ese mail ahora que hiciste con el mail? Ya desaparecen, desaparecen los mail después de tiempo de no usarlos. La mejor forma de hacer una colección sin necesidad de gastar dinero es simplemente que lo que te vayan regalando, lo que tú vayas comprando, de aquello que te guste, procures conservarlo en las mejores condiciones posibles, que jamás lo malbarates, jamás vendas por necesidad, y sobre todo, ¿no? Que tengas en cuenta que a veces vaya la pena invertir un poco más por algo que es original, a tener un montón de cosas que en determinado momento son desechables. Oye, tú tenías un problema con las bootlegs, ¿no? Tenías un problema con cosas bootlegs. Sí, lo que pasa es que fíjense cómo van cambiando las cosas, ¿no? Lo que pasa es que yo de niño yo tenía cosas, yo tenía juguetes bootlegs, entonces en su momento cuando pude, cuando yo era joven, yo llevé todos mis juguetes bootlegs al rock show a cambiarlos, y yo los cambié por originales, y si te das cuenta, como yo tenía muy poquitos juguetes, pues siempre buscaba tener juguetes originales, exactamente, lo mejor que se pudiera en aquel tiempo, ahora, ahora, este, ya, ya más grande, pues yo recuerdo con cariño las cosas que tuve de niño, entonces parte de esos juguetes también eran bootlegs, entonces ahora sigo teniendo muchísimos juguetes originales, pero pues sí, sigo teniendo algunos juguetes bootlegs con los que, digo, ahora ya más grande ya los conseguí juguetes bootlegs con los que yo crecí de niño, de hecho en aquel tiempo ya tenía mis juguetes de Master of the Universe bootlegs, pero los tenía ya abotados, así me explico, no me cabían y pues ahí los tenía guardados, ya cuando me cambié aquí, poco a poco ya fui acomodando todo y darle su justo espacio, porque como siempre he dicho, si tú exhibes las cosas, si tú las disfrutas a la vista, es colección, pero si nada más las tienes guardadas en un cajón y no las disfrutas, es acumulación, y pues no se trata de acumular, Ya ven, ahí te conectabas para compartir tu colección, estaba bueno, estos sí son momentos de otras épocas mis amigos, bueno pues espero que hayan disfrutado mucho esto, con este viaje en el tiempo que hicimos aquí en Comicueva, que de verdad les haya gustado, y es que de verdad, tengo este DVD porque representa para mí una etapa en mi vida, me dio mucho gusto que lo vieran, y díganme si ustedes alguna vez vieron ese DVD, porque cuando iban a la Mole o a la TNT, me acuerdo mucho que a la TNT, estas convenciones de cómics en la Ciudad de México, había un stand gigante que era de vanguard de editores, de los editores de Conexión Manga, entonces todos estos segmentos del Collectionator, los ponían en las convenciones en pantallas grandotas en su stand, entonces me acuerdo una vez, me acuerdo una vez que yo tenía un stand en la Mole, porque fui invitado, tenía un stand de un cómic que estábamos realizando, y a tres stands estaba el stand de Conexión Manga, entonces acá al rato pasaban mi video, entonces me daba mucha risa, porque la gente veía mi video, y me veía a mí al lado en el stand haciendo dibujos, y pues la gente decía, ah mira el chavo de la colección, entonces estaba súper divertido, pero bueno chicos, espero que les haya gustado, y ya saben, aquí estamos en Comicueva, estamos conectados, y esperemos seguir trayéndole sorpresas así, déjenle like y suscríbanse, y adiós.